Muy buena gente, bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos a un comienzo que esperaba no tener que hacer nunca y esto es un vídeo exclusivo para YouTube por los siguientes motivos Llevo mucho tiempo en YouTube y en Internet en general y soy un canal pequeño, nunca he querido ser grande y siempre he agradecido mucho a los suscriptores o a la gente que me sigue el ver el contenido de mierda que yo suelo hacer Así que muchos de esos suscriptores de vez en cuando me han hecho donaciones o alguna vez me han regalado juegos Cada vez que una persona me regala un juego yo intento ser lo más agradecido posible y siempre intento probarlo en un vídeo o en un directo Pero esto conlleva tener una pesadilla y es que desde hace unos años en Steam se están vendiendo también juegos eróticos, juegos hentai Y mi mayor temor era que un suscriptor me regalase un juego hentai y por esa política que yo tengo de agradecer subiendo un vídeo o haciendo un directo del juego, pues tener que hacerlo J.Gazzle que ya estaréis viendo por aquí en pantalla que me regaló otros juegos más normales J.Gazzle ha sido el primero en regalarme un juego erótico básicamente, un juego de Steam que es para mayores 18 claramente En pantalla no estaréis viendo nada porque habré puesto censura, ¿vale? Yo lo voy a ver todo sin censura de este juego pero vosotros lo veréis todo censuradísimo O sea, en Youtube no vais a ver nada Pero J.Gazzle ha estado hablando con él y me ha dicho, oye, súbelo de coña y a ver qué pasa En Twitch obviamente este juego no se puede subir porque no puedo censurar nada en directo Pero en Youtube sí puedo hacerlo, ¿vale? Con el poder de la edición yo puedo censurar todo lo que aparezca en pantalla Y jugar al juego como tal sin que vosotros veáis absolutamente nada Es una novela visual erótica de citas que se llama Fresh Woman, está en Steam, vale 10 pavos Y J.Gazzle por hacer la gracia pues se ha gastado 10 pavos, ¿vale? Editar esto va a ser complicado, ¿vale? No sé si es que no han evolucionado todavía porque yo este tipo de juegos no suelo jugarlo Pero creo que deberían evolucionar un poco y estar doblados No están doblados, es todo texto y lo voy a ir leyendo yo, ¿vale? No nos interesa ninguna de las mujeres de este juego Nosotros vamos a la historia Porque al parecer tiene una historia de fondo y eso es lo que me interesa a mí Mi personaje es asexual ¡Qué hermoso día! Tengo que hacer clic No tengo puesto, puedes poner el modo automático, están aquí las opciones, ¿vale? Las opciones de juego están aquí abajo Puedo cambiarlo en inglés Tiene para feedback, tiene el menú principal El guardado rápido que es simplemente un clic y ya se guarda automáticamente Da igual en qué pantalla estés, se guarda siempre Luego tiene guardados de ranura Tiene esto que si le das a auto, el juego se auto-reproduce Básicamente hasta que haya una conversación y entonces se para O sea, una conversación, una elección y entonces se para Y luego simplemente puedo saltar, ¿vale? Puedo saltar rápidamente los diálogos de mierda Para saltar un diálogo, cuando no tienes el auto puesto, es el clic, ¿vale? Ni una sola cosa de la que preocuparse Por cierto, en algunas imágenes que aparezcan en pantalla Taparé los subtítulos, ¿vale? Porque no voy a tapar justo Porque por algún motivo los subtítulos están casi... Ocupan, están ahí en medio de la pantalla Y digamos que hay veces que la imagen tapará los subtítulos No hay ningún problema porque lo voy a ir leyendo, ¿vale? Ni una sola cosa de la que preocuparse Solo mis chicas y yo Compartiendo una deliciosa mañana en mi mansión Esta imagen está censuradísima No sale nada No estoy poniendo ni los subtítulos en esta imagen Youtube, quiero enfrentarme a ti Quiero enfrentarme al boss que es Youtube con este vídeo Soy la repera Esta es la vida de mis sueños Sí Pero es hora de despertar De vuelta a la realidad ¡Dios! Esto no lo tengo que censurar Gracias Jesús Me acabo de mudar a este lugar Anoche fue mi primera noche durmiendo aquí Vaya Extraño mi cama Vine aquí para ir a la universidad Y también conseguí un trabajo de medio tiempo El juego tiene historia, ¿eh? Dentro de... Digamos que las citas están ahí Pero digamos que el personaje está buscando algo, ¿vale? Eso es lo que nos interesa a nosotros Las chicas... No me interesan las chicas Me interesa la misión principal Así que vamos a centrarnos en eso La universidad comienza la próxima semana Y hoy más tarde conoceré a mi nueva jefa Bueno... ¡No podía ser un jefe! ¡Por favor! Ya estoy sufriendo como un cerdo aquí en este juego de mierda Tal vez debería practicar presentándome Hola, soy... ¿Te gustaría personalizar el nombre de tu personaje? El nombre por defecto es Simon ¿Vale? El personaje este se llama Simon Pero como los personajes no tienen voces Y realmente da lo mismo el nombre que te ponga Voy a personalizarlo Y a llamarme... Oa ¿Vale? Pero bueno, el personaje predeterminado es Simon Como tal Oa Es un buen nombre Soy Oa Así que lo único que me queda por hacer hoy Es recorrer la ciudad Tal vez debería saludar a los vecinos Quizás hacer turismo La madre que te parió La madre que te parió Disfrutar de las vistas Poner los subtítulos No lo estaréis viendo porque tengo que poner una imagen en pantalla ¿Pero esto qué es? Veo que hay... Ver que hay de bonito ahí fuera Bueno, esto a lo mejor no lo puedo usar No hace falta que os lo censure Knock, knock Hay la madre que te parió Y me sale un paneo de cámara La madre que te parió ¿Cómo coño censuro esto? O sea que tengo que poner imágenes en puto movimiento Esto es increíble Alguien está en la puerta Bueno, las animaciones son... De momento discretas De momento es paneo y poco más Tal vez debería cambiarme de ropa primero ¿Salgo en canzoncillo? Vale, si salgo en canzoncillo No sé por qué En estos juegos no me gusta No me gusta Mi personaje Se va a poner los pantalones Ahora mismo Cámbiate de ropa Se va a poner... Voy a guardar por si acaso Se va a poner los pantalones Ahora mismo Y nunca más se los va a quitar En este juego Cámbiate de ropa Al menos deja que me pongo unos pantalones Bien hecho Bien hecho Ay, la madre que te parió Mujer, hola ¿Qué censuro de aquí? Vale, entiendo A ver Lo que tengo que censurar en el juego Son las partes mayores de 18 Así que entiendo Que cosas como piernas O escote No tengo que censurarlo A no ser que el escote Sea excesivamente Generoso O exagerado ¿No? Es que no lo sé Lo que tengo que censurar YouTube Ayúdame Debes de ser oa Supongo Sí Y encima pone Este tipo de música ¿Qué cojones? Sí, soy yo Soy Lily Hablamos por teléfono Un par de veces Ella es Lily Entre paréntesis Es que lo está pensando Tenía una voz muy dulce En plan ASMR Joder Que de puta madre Y me hace un zoom El hijo puta ¿Pero qué cojones, tío? ¿Qué es esto? Será hijo puta Pero es difícil saber Si alguien es sensual Solo por su voz La madre que te parió Y haces un zoom ahí Hijo puta Puto juego de mierda Oa Tampillado Ah, sí Lo siento Eres la dueña Del apartamento ¿Verdad? Así es Siento no haber estado En la ciudad ayer Cuando llegaste No me importa Déjame en paz Y espero que hayas encontrado Todo lo que necesites Dentro Sí Y no necesito Nada más Así fue Gracias ¿El chofer te recogió En el lugar correcto? Es cierto Hizo que un conductor Me recogiera En la estación de tren Me entregó las llaves Del apartamento Y me trató Como a un rey De nuevo No soy rico Pero esta señora Está forrada Sí Lo hizo ¿Y ya hablaste con Susan? Susan es mi nueva jefa Tiene una especie De acuerdo Así que Lily Me permitirá vivir aquí Siempre y cuando Trabaje para Susan Ya veo Todavía no De hecho Planeaba salir Y visitarla más tarde Necesito conseguir Algunas cosas En el centro comercial Una toalla Por ejemplo Olvidé traer una Soy gilipollas Olvidé traer toallas Ah Ya veo Si necesites algo más No vivo muy lejos De aquí No me importa Donde viva Gracias Tienen mi número Así que puedes llamarme O enviarme un mensaje No te voy a mandar Nada Tengo un novio Esperándome En En Málaga Gracias Lily Señora Lo siento No entendí Tu apellido No me gusta Usar el nombre De mi esposo Y la madre Que te parió No No Te casaste Te casaste ya No puedes romper Esos vínculos Lily Hazme caso Y se apoya en la pared Pregunta por su esposo Preguntarle por su apellido No pregunten nada Vámonos Salgamos de aquí Sal de aquí Sal de aquí Sal de aquí Hay la madre que te parió Mejor no pregunten nada Está bien entonces Que te jodan Como sea ¿No teníais que ir a otro lugar? Sí Casi lo olvido Avísame cuando regreses Si necesitas algo No te voy a avisar Pero simplemente Puedes llamarme Lily Gracias Lily De todos modos Si vas al centro comercial Deberías tomar el autobús Hay una parada de autobús Al final de la calle Podrías ir caminando Pero hace mucho calor Para eso Gracias de nuevo Te veo luego No, no la vas a ver No te calientes Ok Hora de ir al centro comercial No voy a quitarme Esos pantalones Opai Man presents Fresh Woman Episodio 1 Un nuevo comienzo Dios mío No llevo ni 20 minutos Ya me quiero morir El centro comercial en sí No está muy lejos de aquí Pues anda Creo que podría llegar rápidamente Si tuviese una bicicleta ¿Cómo? Una pena que no sepa montar en bici Hoy será mejor que tome el autobús Como dijo la casera ¡Ay la madre que te parió! Esto no ocurre en la vida real Se ve muy sexy Vale Es posible que paneos como estos No hace falta censurarlo Entiendo ¿También está esperando el autobús? Tal vez podría hablarle ¿Cómo? Pero ahí está el autobús Ella no parece estar esperando este Vale Cosas como esta Creo que no hace falta censurarla Porque no se ve Literalmente no se ve en nada Así que Este tipo de planos Podéis verlo ¿Qué debería hacer? ¿Qué debería hacer? Tomar el autobús A tomar por culo a las chicas Muy bien Concéntrate ¡Ole ahí! ¡Vamos! ¡Vamos! Guardado rápido De momento Los pantalones siguen Puestos Gracias Lo estás haciendo muy bien Recuerda para que estás aquí Ojo Se viene misión principal Hace un montón Que no grababa vídeos Para YouTube solo Como si fuera un Let's Play Normal y corriente Hace 15 años Este es el lore Esta es la verdadera historia Del juego Madre No puedes seguir haciendo esto Te lo prometo Esta será la última vez Ve Noah Es hora de que vayas a la cama A la noche siguiente Mi padre llegó a casa En el mismo estado ¡Borracho! Discutieron de nuevo Pero esta vez aseguraron De que no escuchara Todo lo que sabía Era que papá tenía problemas Por culpa de ellos La gente para la que trabajaba ¡Hostia! Que no es alcohol Que son mafias ¿Qué me estás contando? Eso continuó Durante un par de semanas Con mi padre Llegando tarde a casa Hasta el día En que nunca volvió ¡La madre que me parió! Vamos a investigar El asesinato de su padre Cariño Esta es la última vez Te lo prometo Ven aquí ¿Qué había hecho mi padre? ¿Dónde estaba? ¿En qué trabajaba? ¿Es John Wick? ¿Tu padre? O algo así Mamá nunca quiso hablar de eso Pero eso no me impidió Hacer mi propia investigación Reuní información A lo largo de los años Cuando cumplí 18 años Era hora de ir a buscarlo Tenía toda mi investigación conmigo Lo tenía todo resuelto Pero entonces Resulta que no obtienes superpoderes Cuando te cae un rayo Me cayó un rayo Lo tenía todo resuelto El juego Iban a saltar los créditos ya Pero le cayó un rayo Obtienes cicatrices Bueno, no Literalmente si te cae un rayo Muere directamente Creo, ¿eh? Creo ¿Verdad, no? Si te cae un rayo directamente Y te impacta físicamente Muere directamente Te quedas en coma O aturdido Si te cae alrededor Si te cae justo físicamente Te fríe Literal Y en mi caso Pérdida de memoria ¿Eres Geralt de Rivia De repente en el Witcher 1? No me lo puedo creer Al principio No sabía dónde estaba No pude reconocer a mi madre No pude reconocerme a mí mismo Tuve que recoger los pedazos Rehacerme Fragmentos de recuerdos esparcidos por todas partes Esta parte del juego me gusta Se dice que fuertes reacciones emocionales Podrían desencadenar un recuerdo Cuando vi a mi madre por primera vez No sabía quién era Así que mi madre no sirve para nada Pero cuando vi sus ojos tristes Mientras hablaba con la enfermera Sabía que lo había visto antes La cara que pone cuando estás a punto de perder a alguien importante ¿Mamá? Las cosas fueron mejorando a partir de entonces Sin embargo Nunca hablaba de papá Encontré mi antigua investigación Y ella me dijo que simplemente la dejara No pude Pero lo mantuve en secreto Y ahora estoy tras la verdad ¡Se viene! ¡Esto es lo que me interesa! Todo lo que quedó fue esta foto ¿Cómo? ¿Esa foto es de tu madre o de quién es? Pues... Vale, está medio censurada Medio blurry Así que no la voy a censurar Pero... Eso es lo que me llevo a esta ciudad Y a esta mujer Llamada Susan ¡Ah, vale! ¡Susan es la jefa! Vale, vale Ella me consiguió un trabajo en la ciudad Donde solía trabajar mi padre ¡Uh! Vale, vale Se va a infiltrar En la empresa donde trabajaba su padre Para ver qué puede averiguar ahí Se viene Muy bien ¡Basta de flashbacks! Bueno, aquí estoy Es verdad que iba al centro comercial a Porto Ayer Al menos todavía temprano Guardado rápido Ahora debería hacer algunas compras Y hablar con mi jefa En la tienda de ropa ¿What? Ah, trabajo en la tienda de ropa ¿O qué cojones? O no he entendido yo lo que me... Lo que es el trabajo Pero antes de eso creo que me divertiré un poco Hay un café por allí Sería bueno comer algo También hay una librería aquí Recuerdo que hay un libro que necesito conseguir Además, estoy bastante seguro De que había una sala de juegos aquí Podría ser divertido A veces durante el juego Podrás moverte libremente Durante estos juegos Durante las novelas visuales De vez en cuando Para elegir Te dan lugares donde ir Primero o después Pero básicamente son elecciones Es que estos juegos no tienen nada más Son simplemente elecciones Tómate tu tiempo para explorar Haciendo clic en los objetos de interés A ver, realmente los objetos... Mira, sí, lo pone aquí Te lo ilumina normalmente En este tipo de juegos Te iluminan los sitios donde puedes ir Al café Vale, Susan Clothing Store Aquí es donde he encontrado trabajo Pero a ver Tu padre no trabajaba con Susan O sea, trabajaba en una tienda de ropa Entonces pensaba que era una empresa En plan... Yo qué sé Algo más tocho, ¿no? Vale, voy a ir al arcade Porque, a ver Aunque tome las decisiones Conservando los pantalones Realmente soy yo Y yo iría de todos estos sitios Yo iría al arcade lo primero Vaya, este lugar se ve bien Me pregunto si tienen Dance Dance Supreme por aquí El Just Dance De Wishoff Lo tienen aquí ¿Dijiste Dance Dance Supreme? No, he dicho... The Witcher Mierda Esa chica salió de la nada Eres algo nervioso ¡Ay, por Dios! Una chica normal Donde no tengo que censurar nada Gracias, Jesucristo Esta tía tiene una ropa normal Gracias a Dios Eres algo nervioso ¿No es así? ¿Quién eres tú? Casi me da un infarto Aunque es bastante bonita Esta... Vale, aquí no tengo que censurar nada Esta chica tiene ropa normal Gracias, Jesucristo Guardado rápido No quiero ninguna sorpresa Lo siento, soy nuevo aquí Así que no esperaba que nadie me hablara Escuché que mencionaste Dance Dance Supreme No, no, no Dije The Witcher 3 Te estás equivocando Soy speedrunner Así que no podía perder la oportunidad De encontrar un oponente digno Por cierto Me llamo Julia Bueno, sería Julia ¿No? En inglés Recuerda eso Cuando limpia el suero Con tu trasero Después de ganarte En el juego Esta es un poco Así como Sassy ¿No? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Un poco así Esta es la mejor amiga De todo La mejor amiga De todo Que luego quieres estar con ella Pero no Pero te das cuenta Que es tu mejor amiga ¿Algo de eso? O en la película En las películas románticas Esta es tu mejor amiga Empiezas a salir con una Con otra Que no te corresponde Pero luego al final de la película Te das cuenta De que está siempre contigo Y acabas con ella Algo así ¿No? Ese estereotipo De chica ¿Qué? Soy la mejor jugadora De Dance Dance Supreme De este mundo Que este mundo haya visto jamás ¿Ves esos perdedores por allá? Pensaron que podían ganarme Entonces les enseñé una lección Al mirar a mi alrededor Vi a tres tipos Y parecía que sus almas Habían sido arrancadas De sus cuerpos Interesante Las dichas de la vida Les eran desconocidas Sus ojos estaban perdidos Y sin vida Y además Les habían robado todo el dinero ¿En serio es tan buena? ¿O vas a acobardarte? Tonta, tonta Julia Tan confiada Puede que no recuerde mucho De antes del accidente Pero tan pronto como Regresé del hospital Tuve ganas de jugarlo Las... Ah, las horas que pasé En este juego Las habilidades que he aprendido Así que cuando se trata De Dance Dance Supreme Tengo que censurar esto En una pose de yo-yo, ¿verdad? ¡Soy un dios! ¡Claro, juguemos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay! ¡Ay, sí! Este soy yo Literalmente ese soy yo Cuando me mencionan The Witcher 3 Cuando me mencionan The Witcher 3 O... O... Que alguien va a jugar The Witcher 3 O a Gothic 2 O a alguno de estos Así donde conozco mucho Ese soy yo Esa es mi... Mi imagen mental Ha sido esa Pondré nuestro entorno Nombres en la máquina ¿Cuál es el tuyo? ¡Oa! De hecho De aquí viene Mi nombre Oa Oa7 En el caso de cuatro letras Viene de esto Viene de las recreativas Porque cuando tenías que poner Bueno, ahora no sé cuántas se ponen en las recreativas Pero creo que son tres letras, ¿no? Hace muchos años se ponían tres letras De ahí viene mi nick Mi nick viene de Oa Que son las iniciales, mi nombre y mis dos apellidos Pero viene de ahí, viene de las recreativas Nunca sabía qué poner Y dije, voy a empezar a poner Oa ¿Sabes? Y de ahí viene Soy Oa Oa Hecho Pero no es como si tu nombre fuera a aparecer en la pantalla de todos modos ¡Qué gracioso! Está rompiendo la cuarta pared porque es un videojuego y mi nombre aparece en la pantalla ¡Ja, ja, 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 ja! Interesante, ni siquiera te inmutaste Sí, lo siento Tengo deficiencia, me paga el estado ¿Sabes qué? Deberíamos hacer esto más interesante ¿Cómo es eso? Un premio para el ganador, por supuesto Vale 20 euros Si ganas, me aseguraré de que no te arrepientas Vale Preparando la imagen de censura Pero eso no va a pasar Y cuando yo gane, podré elegir mi premio ¿Qué te parece? Tienes un trato Parece bastante segura de sí misma Sin embargo, soy muy bueno en esto ¿Cómo debería jugar? No, no, no Esto puede conducir a algo y esto también Voy a aplastarla Quiero humillarla y que me odie Vamos a aplastarla Te vas a arrepentir Maldita sea, eres rápido Solo estoy empezando Vaya, aquí viene la parte difícil ¡Oh, a gana! ¡Jódete! ¡Auch! Parece que te subestimé ¿Cómo lo hiciste? ¿Estabas haciendo trampa o algo así? Solo soy así de bueno ¡Ja, ja, ja! Vaya cara de gilipollas, coño Entonces no te mereces un premio ¡Bien! Me libro de esta pava Ya era hora No fue un juego justo Oh, vamos No hice trampa No, pero eres como un profesional o algo así Sí, lo soy Soy speedrunner Llevo jugando a este juego desde siempre Eso creo Bueno, eso lo explica entonces Yo solo empecé a jugarlo el año pasado Es bastante popular en Japón, ¿sabes? Oh, sí Apuesto a que son bastante buenos por allá Lo son Aprendí del mejor Me volví increíble cuando estaba en Tokio ¿Fuiste a Japón para aprender un juego? ¡No! Fui allá para estudiar el idioma ¡Uh! Es super free Super otaku Esta es la otaku también ¡Joder! También intenté conseguir un trabajo de medio tiempo mientras estaba en ello Oh, eso suena genial Sí, pero no salió como esperaba Así que volví a trabajar aquí Lo que me recuerda Tengo que ir a una reunión Otro día de ojos de cálculo Informes ¿Cómo? O sea, es un otaku Pero está en una oficina Algunos números grandes Muchas matemáticas Y reuniones sin parar Eso suena como un trabajo normal para mí Aún así fue genial jugar contigo La próxima vez seré mejor ¿Seguro? Entonces podemos hablar de premios No, no hay ningún premio No quiero nada Dame tu número Te llamaré para la revancha ¡Claro! ¡No! ¡Mierda! ¡Se lo ha dado! ¡Hijo puta! Me ha robado el número Sí, nos vemos Será mejor que me vaya también Todavía tengo algo de tiempo para matar Vale, ya no me deja entrar al arcade Supongo que... Habrá que decidir A lo mejor solo me da tiempo a dar a una Vale, yo iría Es que no te pone la... Tampoco te pone la hora de ir La hora del día Pero si es de... Si hay manga Supongo que hay manga Entraría aquí Después del arcade Y después iría a comer algo A cenar Bueno, es un coffee, ¿no? Es un coffee Pero aquí parece el menú De comer algo Así que haría eso Arcade Manga Para comprar un manga O lo que sea Y después irá a cenar ¡Wow! Este lugar se ve mejor por dentro ¡Ah, vale! Que hay juegos de mesa Aquí también Chica ¿No querrás decir algo más grande por dentro? ¿Qué? ¡Ay, la madre que me parió! Así no es como va la línea Tiene transparencia en el vestido La madre que me parió Que tienes que censurarte a ti Hija puta Suelen preguntar si es más grande por dentro Ya sabes En Doctor Who No he visto Doctor Who Vale, puedo decirle que no lo he visto Y me odie Vale, genial Lo siento Ah, era una broma del Doctor Who No lo he visto ¿Trabajas aquí? Tío No puede ser, tío Lleva el vestido transparencias, tío No me jodas ¿Puedo cargar la partida E ir al café? ¿Trabajas aquí? En realidad no Pero ¿Necesitas ayuda? No Bueno, mis clases Comenzarán la próxima semana Así que se supone Que debo comprar algunos libros ¿Eres de primer año? ¿Qué me delató? Tío, lleva transparencia Voy a tener que censurarlo Su puta madre No te preocupes Todos estamos un poco perdidos De cierta manera Espera, no me digas que también vas A Minerma Bay College Vale, eso es la universidad Supongo ¿También estudias allí? Me uní el semestre pasado Así que soy una especie de novata Todavía no he visitado el campus Pero lo haré mañana Ah, ya veo Soy Chloe, por cierto Soy yo Entonces, ¿en qué puedo ayudarte? En nada Adiós Pensé que habías dicho Que no trabajabas aquí Es cierto Pero conozco este lugar Mejor que alguien Que trabaje aquí La madre que la parió Hija puta Sígueme Sé lo que necesitarás Para empezar El manga de Dragon Ball Gracias Veamos ¿Qué hija de puta? Prefiero la otra, tío Me lo está poniendo en la cara O sea Ah, ahí estás ¿Esto qué coño es? ¿Qué zumo es este? Esta es una lagarta Hay que pasar de esta pava Prefiero la otra Yu le da mil vueltas Y ese ¿Qué ha cogido? Introducción a la A la matemática A la lógica matemática Toma el libro No, deja que ella lo tome Para verle el culo otra vez Toma el libro Yo lo tomo No, no me tienes que ayudar a nada Lo tengo ¿Eso es todo? Eso servirán Pero también puedo recomendarte Algo de lectura ligera Si quieres El manga de Dragon Ball O Harry Potter ¿Realmente te gustan los libros? Dirijo un club de lectura En la biblioteca ¿Te gustan los libros? No Es que a ver A mí me gustan los mangas Y libros muy específicos A mí los mangas me gustan Los puedo leer sin ningún problema Y los libros tienen que ser Una lectura ligera A mí A mí los libros muy densos No me gustan nada Me aburren Por ejemplo Los Harry Potter Por ejemplo Para que sepáis Para los que no leen mucho Los Harry Potter son súper ligeros de leer ¿Vale? No sé si es porque es literatura juvenil O porque En cambio El Señor de los Anillos Los libros Son súper pesados de leer Son un muermazo Que flipa De leer Son muy densos No complicados Pero son como densos Es como pesados ¿Sabes? Y en cambio Los Harry Potter son súper ligeros Así que no sé qué decirle Es que realmente Los libros Pues sí Me pueden gustar Depende del libro Pero sí Venga Por supuesto Por supuesto Me encantan los libros ¿En serio? ¡Mierda! La he ilusionado ¡Fuck! Eso es genial ¿Tienes un género literario favorito? ¿Los mangas? ¿Ficción? Bueno, sí Dentro de Dentro de la Dentro de Estas dos opciones La ficción Claro Me gusta más la ficción ¿En serio? ¿Ciencia ficción? ¿Fantasía? ¿Épico? Bueno Yo ¿Sabes qué? Deberías unirte a nuestro club de lectura ¿Sabes qué? Creo que voy a pasar de tu club de lectura Y de tus transparencias también Está bastante emocionada ¡Fuck! Me quiere conocer Dios mío Quiero salir de aquí Déjame contarte más Acerca del club de lectura No es enorme ni popular Pero nos divertimos A veces desearía que la vida fuera más como los libros A ver ¿Cómo es eso? Ya sabes En un libro puedes leer a través de la perspectiva de cada personaje Yo sí que puedo ver a través de la perspectiva de tu vestido ¡Joder, támate! Entonces sabes toda la verdad En la vida real nunca sabes cuándo confiar en la gente Por eso me gusta el club de lectura Conozco todas las historias allí Elegimos un libro y luego decidimos cuántos capítulos leer Este mes estamos leyendo este La historia es bastante buena de hecho Es Harry Potter Este libro fue idea de Dylan ¡Sí, un tío, vamos! Me dio una versión en ruso ¡Vamos, full tío! Es mimo de nuestro grupo En este momento solo hay tres miembros Otra chica de mi clase y Dylan Es un estudiante extranjero De Rusia, supongo ¡Exactamente! ¡Vamos ahí! Otro tío Claro que sí Contigo ya salía a muerte La voz vino de detrás de mí El tipo tenía un afecto extranjero muy fuerte Dylan Justo estaba hablando de ti Hola, Chloe Veo que estás leyendo mi libro Sí, fue una gran elección ¡Sentémonos! Esto no me está gustando Por cierto Él es Oa Estaba a punto de convencerlo De unirse a nuestro club El ángulo tampoco me está gustando Voy a poner ahí una imagen de Naruto Oa Él es Dylan El estudiante extranjero del que te hablé Oh, vaya Este chico se ha puesto Y es extranjero Las chicas deben volverse locas por él Tal vez deberíamos ser amigos Esto podría hacerme popular ¡Qué interés! Menú interesado No mi personaje Vaya gilipolle ¿Tú qué? Hola Un placer conocerte Ya que Dylan está aquí Iré a por algo de café Vuelvo enseguida Él puede contarte más Sobre la universidad Y el club de lectura Entonces ¿Te unirás al club de lectura? Tal vez Es un claro Demasiado positivo Es en plan ¡Sí! De puta madre Pero tal vez Tal vez Podría ser que sí Podría ser que no Tal vez Supongo que podría visitarlo Y ya veremos No le ha gustado ¿No le ha gustado la respuesta? Amigos, por favor Únete al club Ayuda a un hermano ¿Cómo? ¿Qué carajo? ¿Cómo? ¿Plot twist? ¿A dónde se fue su acento? ¿Cómo? Estaba fingiendo ser extranjero Para que las chicas me notaran ¿Cómo? ¿Hijo de puta? ¿Eso es de ser un hijo de puta? Y oh, amigo Funcionó Pero las cosas se están saliendo de control Espera ¿Entonces no eres de Rusia? ¿No quieres invadir Ucrania últimamente? No, amigo Soy un pequeño pueblo en el campo Yo también soy de campo Incluso me teñí el pelo Para parecer más exótico Y luego está el maldito acento Digo Mi nombre es Dylan, hermano ¿Eso te suena ruso? No lo sé Yo tampoco Déjame en paz Ni siquiera sé cómo no se dieron cuenta De que no era de Rusia Creo que tiene un tornillo flojo Así que será mi mejor amigo Durante el juego, seguro ¿Pero por qué haces eso? No lo entenderías Full Joker No sabes lo que es, hombre Sí, sí Las chicas me miran Pero la apariencia ya no es suficiente Después de un tiempo Ni siquiera sé cómo hablar, hermano Las chicas quieren hablar de emociones Y esa mierda No soy bueno en eso Y también Es decir, que es Tiene buen físico y tal Pero digamos que Tiene su doble personalidad rusa Para ser un poco más carismático Y llamar más la atención ¿No? Yo nunca he tenido problemas de carisma De físico Soy del montón Pero de carisma Si me sale bien Si estoy cómodo Suelo tener bastante carisma No me cuesta Y también no soy muy interesante Por eso me hice pasar por extranjero E incluso me niego Un club de lectura Estaba listo para decirle a Chloe La verdad Entonces te vi Y parecías un tipo Que guarda un secreto también Ahora sabes mi secreto, hermano Por favor, ayúdame Pero, pero cuál es En qué te tengo que ayudar Me lo has contado Para sacar algo a cambio, ¿no? Parece que estás sufriendo ¿Me ayudas, hermano? No estoy Es que no me ha dicho No me ha dicho nada Lo que quieres No estoy seguro No estoy seguro No estoy seguro Suena arriesgado Es que si no me dice Vamos a ver Cuando pidáis un favor a alguien Tienes que decirle Lo que quieres, tío Pero, claro, me ha dicho Únete al club de lectura Vale, pero únete al club de lectura ¿Para qué? ¿Qué es lo que quieres Dentro del club de lectura? ¿Qué hagas? Hermano, yo también puedo ayudarte Vale ¿Qué puedes hacer por mí? Si quieres chicas Puedo conseguirte chicas No quiero chicas Quiero todos chicos Serás popular Si sales con el chico extranjero No tengo amigos Porque no quiero Que se enteren de la verdad Ah, y me lo dice a mí Un total desconocido Bueno, tiene sentido Porque soy nuevo, ¿no? En la ciudad Pero ahora tú sabes la verdad Podemos ser amigos Será mejor que no me arrepienta De esto, pues entonces ¿Para qué me haces decidir? Hijo putas Al final va a decidir igual No lo harás, hermano Gracias Ah, vale No me arrepentiré Vale Volví Bienvenida, Chloe Joder Claro, como no hay voces Pues lo que hacen es cambiar La font de la letra Cuando habla el pavo este Ahí está el acento de nuevo ¿De qué están hablando Ustedes dos? Oh, eh, eh Dylan me acaba de convencer Para unirme al club de lectura ¡Mierda! ¡Hijo puta! Gracias, hermano Digo, te lo agradezco, compañero No voy a poner el acento Yo para doblar esto Ni de coña ¡Yay! Genial Ven y únete a nosotros Cuando comiencen las clases Estamos en la biblioteca Todos los martes Eso haré ¡Mierda! Ah, y si por casualidad Necesitan más libros Ven a la biblioteca De la universidad Puedo conseguirlos para ti No voy a ir No voy a ir Y encima me lo has susurrado Solo a mí Oh, gracias No voy a ir Bueno, yo también debería irme Fue un placer conocerte, Oa Espero verte de nuevo En el club de lectura ¡Que no me vas a ver, coño! ¡Déjame en paz! Muy bien Los veré luego, chicos Y encima se da la vuelta Para que le vuelva a ver Las transparencias del vestido ¡Hija puta! La madre que la parió Gracias de nuevo, amigo Esto será una aventura ¡Hijo puta! Me han metido en un fregado Y acabo de llegar Supongo que ya veremos Una tía normal O un tío La madre que me parió Camarera Uno Abróchate un botón De la camisa, por favor Dos ¿Qué está haciendo? Está haciendo estirar Una camarera Que está haciendo estiramientos Tío Tres Cuatro Se ha sorprendido Solo he venido a comer Por favor Por favor Dime que no viste eso Sí, lo he visto Lo he visto todo Y lo voy a censurar Ah, estaba bailando ¿Te refieres a ti bailando? La verdad es que Yo diría esto Sí Para Es bueno para romper el hielo ¿Sabes moverte? Oh, gracias Supongo Estaba bailando Pensaba que estabas tirando Para hacer poses Yo que sé La madre que la parió Tío Abróchate un botón Joder, por favor Bueno, por lo menos No tiene transparencia Esta Gracias Esto es vergonzoso En fin Bienvenido al Moonbugs Café No quiero un café A mí no me gusta el café Me parece muy amargo Muy Nah Yo quiero Un batido de chocolate Y unos donuts Gracias Mi nombre es Alisa Y seré tu camarera El día de hoy Entonces ¿Qué puedo servirte? Unos donuts Ya Los pollos Eso Los pollos Estos buenos Que ves que tienen Que entras en una cafetería Y ves los pollos Ahí recién hechos Eso es la polla Eso es lo que suelo Si yo Si yo voy a un café con alguien Yo pido eso Mientras la gente Se pide un té O un café Yo le digo Ponme Ponme tres pollos De esos Estos guapos En un plato Y verás como acabo con ellos En realidad Soy nuevo en la ciudad Así que pensé Que debería probar Un café elegante ¿Cómo? Nada de eso Ah ¿Quieres revisar Nuestro menú? Eso estaría bien Volveré enseguida Bueno No sé Que me significa Nada de esto Es decir ¿Qué es un afogato? ¿Qué coño es eso? Tío Voy a guardar No sé Que haya una decisión Es un espresso Vertido sobre helado De vainilla Vale Pero un espresso Es un café ¿Verdad? Sobre helado De vainilla ¿Cómo? ¿Esto es lo que valía? ¿Esto es lo que vale? ¿12-15? Pues te van a dar por culo Hija El último café Yo al que fui Con unos amigos Mis amigos se pidieron No sé si fue No sé Uno una cerveza Otro un café Un té No sé qué Y yo me pedí Con todos mis cojones Un gofre Esto que estás Viendo los postres Y ves el postre más grande Que es el gofre este Que le ponen Lacasitos por encima Natas Chocolate Y de todo Y dije Esto Y mis amigos Pero en serio Te vas a pedir Digo ¿Me vas a traer esto? De eso que llevas Trozos de oreo Por encima de la nata El gofre también Y todo Eso Y me gasté No recuerdo Cuánto costaba el postre No sé si fueron 12 euros O 11 euros Con todos mis cojones Me los compré Y mis amigos ahí Tomándose su té De no sé qué Su café Su cerveza Y yo Sí, sí Tomaros esa mierda Que yo me como Aquí voy a estar peleándome 10 minutos Con este gofre Y me lo comí Como si fuera Jesucristo Y después de eso Me comí una Pedí una copa de helado Porque ya es que Ya es que incluso Me daba vergüenza Pedir otro gofre Pero iba a hacerlo Iba a pedirle Otro gofre Me trae otro gofre Igual Pero igual De bien hecho Joder Qué ganas tengo De volver a ese sitio Para volver a pedir Otro gofre De esos La madre que me parió Cómo no estaba ¿Helado? ¿En serio? Quizás Eso no sea lo tuyo Tío Dame un poco El bollo este De aquí atrás Qué tal Qué tal si te sirvo Un americano Para que no te asustes Demasiado rápido Que no quiero café Estoy bien Gracias Creo que pasaré Por ahora Pero gracias No sé nada De café Ni siquiera Debería estar aquí Eres bienvenido A quedarte Si quieres Si no hay Nadie más En la tienda Mi jefe aún no llega Y tampoco hay Otros clientes Por aquí No hay nadie No me extraña Cobrando 12 euros Por medio helado De vainilla Con café por encima No me extraña Que no venga nadie Siempre es así Hay alguna falta De ortografía Aquí falta abrir El interrogante Pero bueno Demasiado que esto Está traducido Normalmente estos juegos No están traducidos Ni de coña Parece un poco vacío Había más gente hoy Más temprano Tomando su café Para empezar al día Creo Claro esto será mediodía La gente suele volver En el almuerzo Por un sándwich O un postre Pero suele haber Este tipo de vacío Durante aproximadamente Una hora ¿Es este el momento En el que practicas Tu movimiento? Mi cuerpo se mueve Por sí solo Cuando empiezan a sonar Algunas canciones Me gusta practicar Algunos pasos de baile Cuando no hay nadie alrededor No Esto es ligar Esto es ligar Nada de eso Lo siento Lo siento por arruinar Tu momento Perdón por interrumpir No, está bien No soy tan tímida Pues más te vale Que lo seas Solo me tomaste Por sorpresa Al fin y al cabo Este es un lugar público La madre que te parió ¿Y esa pose? Ahora que conoces A alguna de mis aficiones Es justo que me cuentes Algo sobre ti No, no te voy a contar nada Quiero salir de aquí Guardado rápido Dijiste que te acabas De mudar a la ciudad ¿Verdad? ¡Mierda! Le he dado un tema De conversación Su puta madre La madre que me parió ¿Dónde está mirando Mi personaje, tío? Esto es injusto Esto es injusto Imagen Tapando todo esto Sí, vine aquí Para la universidad Hijo puta Estoy intentando Pelearme con el juego Esto es una batalla Ay, ¿y cómo va eso? Bueno, las clases Empiezan Las clases empiezan Hasta la próxima semana No empiezan Falta un no aquí No sé por qué Cada vez Cuanto más avanza el juego Más faltas de ortografía hay No sé por qué Empiezan hasta la próxima semana Así que no lo sé Espera, dijiste Que eras nuevo en la ciudad ¿Qué tan nuevo eras aquí? Mierda, me voy a invitar a salir Hija puta Llegué ayer Ni siquiera he terminado De desempacar Que es como Solo una bolsa de ropa Y el hideo de aquí Se olvidó de traer una toalla Mierda Te va a decir Que la compañía te compre Hijo puta Y adivina Que hice tan pronto Como llegué a mi nueva casa Te tomaste una ducha Me tomé una ducha Que conversación más interesante Más Error de novato Dios Vaya cagada Quiero comprar esa maldita toalla De una puta Espera ¿Cómo te secaste? Bueno No me sé qué Me moví como Me moví como un perro De lado a lado La madre que te parió Me está enseñando el culo La madre que te parió Se puso delante De la ventana Para secarse Hijo de la gran puta Vivo en el segundo piso Y hay una ventana Pasa mucho viento En esta ciudad ¡Ay por Dios! ¿No tienes vecinos? Sí, pero no creo Que nadie me haya visto Las luces estaban apagadas ¿No pensaste en preguntar Si tenían una toalla De repuesto Para prestarte? ¿Una toalla de repuesto? ¿Quién? ¿Al vecino? Oh Tal vez la casera Podría haberme ayudado Haberle pedido Una toalla A la casera Pero no creo Que ella esté muy interesada En ayudarme Si aparezco desnudo En su puerta Supongo que no Ah, se lo estaba diciendo Pensaba que lo estaba pensando Espera Ahora sabes más cosas Vergonzosas sobre mí Que yo sobre ti Eso es lo que obtienes Por sorprender a la gente Haciendo algo privado ¡Uh! Hija puta Tú misma lo dijiste Este es un lugar público Relájate Solo estoy bromeando Estoy acostumbrado A bailar en público Ni se te ocurra Ponerte a bailar Pero no aquí Por supuesto ¿Cómo? Comenta sobre su gran forma Me cago en la puta Está en forma No he visto que estuviera He visto que estaba normal Pero no estaba fit No voy a decir nada Es que tío Es que comenta su gran forma Es que Esto es una debilidad mía No digan nada No voy a decir nada Porque no quiero salir con ella Pero Tengo que decir que A mí me gustan Bastante Las chicas que están fit Que hacen ejercicio No solo porque físicamente Están bien Se nota que hace ejercicio Sino porque además Como que No sé cómo decirlo Pero tener una pareja Que hace ejercicio Hace que tú también Quieras hacer ejercicio ¿Sabes? O querer salir con una chica Que está fit Hace que de alguna manera Tú también quieras estar fit Como que te No que te empuja esto Pero que Como que te da valor También por No lo sé A lo mejor una cosa mía Pero no sé A mí me encantaría Que si tengo una pareja Pues que la pareja sea Que haga ejercicio Para mí también Me empuje a hacer ejercicio ¿No? A mí eso me gusta bastante Pero no voy a decir nada Ni de coña No te digo nada Soy parte de un grupo de baile A veces hacemos presentaciones públicas Ah, bailarina Suena divertido ¿Sabes qué? Tal vez deberías venir alguna vez Un momento El juego va a tener algo Del lore de baile Porque ya son dos personas Las que me han invitado a bailar La del arcade Y esta O sea, va a tener algo O sea, mi personaje Va a acabar siendo bailarín O algo de eso Tenemos clase de baile Todos los jueves por la noche Joder Incluso puedo mostrarte la ciudad Si quieres ¡No! Mis clases son los jueves Por si quieres venir ¡Mierda! Por cierto ¿Te gusta bailar? Oh no En realidad no Qué embustero Le ha mentido Se ha ido al arcade Sabes que Que le gusta bailar Al personaje Pero soy bueno En Dance Dance Supreme Vale Menos mal Qué es eso La madre que te parió Qué ángulo es este Hijo puta Pero qué ángulo es este Tío Estoy enfocado en la historia No me puedo poner este ángulo No es que A ver No va desnuda Lleva algo Vale puesto Ah es un videojuego ¿Sobre bailar? Sí Definitivamente debería jugarlo Podría Si aceptas probar al menos Una clase de baile En mi estudio Lo pensaré Siempre Estamos abiertos a todo Pero no Confirmamos Lo pensaré Tendré que pensarlo Pero quién sabe Avísame Cuando te decides Ah tengo que decidirme Pero si no hay decisiones O sea No tengo No tengo opción Para llamar por teléfono A ningún personaje De momento Muy bien Será mejor que me vaya Vamos Historia principal Ya era hora Coño No me dijiste tu nombre Como que no Oh lo siento Es Oa Bueno El personaje se llama Saimon Pero lo hemos llamado Oa Porque como no hay diálogo Hablado Pues Da igual que sea Oa O sea Su puta madre ¿Sabes? Yo también Nos vemos A ver Quiero ver como Como avanza La historia principal ¿No? Debería parar ya Yo voy a una hora Pero Pero es que quiero ver Como Quiero ver esto De que va Susan Clothing Store A ver Fue un día Mucho más agitado De lo que pensé Pero por ahora Debería ir a la tienda Y hablar con Susan Aquí venden Principalmente Ropa de mujer Me pregunto Qué tipo de trabajo Tiene para mí A ver Pero aquí es donde Trabajó tu padre Es que no me entero El pavo este La información que tenía El pavo este Era que Susan Era la La jefa De su padre No Susan no parece Estar aquí Bien Tal vez debería Mirar alrededor Un poco Espera ¿No es esa La chica de antes? Esta es la que estaba En la parada Del autobús Por favor Que no sea Susan ¿Qué está haciendo aquí? Oh mierda Me vio Mejor callado Que soltar una cagada Se ha ido Ah no Ha venido otra persona Bueno Esta va a ser Susan Ya te lo digo Que obviamente Tenía que ser la MILF La madre que me parió Vamos Susan Sea amable con el chico Ay la madre que me va a parir Por favor Que pare esto de una vez Esta es La jefa La MILF Esa es Susan La recuerdo de la foto Vale La foto que tenía Era de esta O sea Esta es la jefa De tu padre O algo de eso Es que si no No me he enterado De la historia del padre Entonces Hola Debes de ser Oa Yo soy Susan Y esta es Sue Vale Wow ¿Acaso Sue es su hija? Ella no es mi hija ¿Por qué se ha enfadado? Porque lo está Porque la estaba mirando En plan Sois Mierda Dije eso en voz alta Me ha leído la mente Sue es mi sobrina Soy Oa Pero porque se ha enfadado tanto Es mi sobrina Ja ja Ya está Porque le molesta A lo mejor que le digan Que Por la diferencia de edad O algo de eso O porque Tiene hijo O algo de eso Si lo sé Como que lo sabe La madre que te parió Y este ángulo Que coño Pero que no son estos ángulos Hijo puta Tenía que comprar algunas cosas Para el dormitorio Así que decidí venir Y conocerte antes de empezar a trabajar Va a haber que farmear Trabajando dinero O cosas de esas Para comprar Para mejorar el piso Eso sería maravilloso Fue una buena decisión Demuestra que te estás tomando Este trabajo en serio Por cierto Yo lo estoy viendo todo Sin censura Todo en su esplendor Y vosotros también podéis Si pilláis el juego en Steam Está en Steam Cuidado Susan Incluso podrías mostrar emociones Si sigues así Porque dice eso La acaba de conocer ¿No? Necesito explicarte Cómo va a ser tu trabajo Primero trabajarás para mí Vale Entiendo que mi personaje Ahora mismo No le está mirando la cara Censura Gracias No para la tienda Ah vale Trabajo para ella Y no para la tienda Ya veo Hablé con Lily Así que no tienes que preocuparte Por el alquiler Vale ¿Son amigas? Además No hay horario para ti La madre que te parió ¿Qué me vas a pedir? No me jodas Ejuego de mierda ¿Qué me va a pedir? La milf Solo necesitas estar disponible Para hacer algunas entregas Por mí ¿De acuerdo? Hostia A lo mejor es el mismo trabajo Que tenía su padre Cuidado Tengo que acordarme De censurar todas estas mierdas Por eso siempre lo estoy diciendo ¿Vale? Para que luego en la edición Acordarme de censurarlo Necesito a alguien Que pueda confiar Para hacer las entregas Y tu madre dijo Que necesitabas ayuda Para instalarte Así que supongo Que todo encaja perfectamente ¿Tienes alguna pregunta? ¿Puedo irme a mi casa? Esa es la pregunta Vale ¿Cómo conoces a mi madre? Esto es interesante ¿Vale? Dentro del lore Vamos a ver ¿Qué coño pasa con mi padre Y con mi madre? ¿Cómo es que mi mamá Y tú se conocen? Éramos amigas Allá donde vivías Luego me mudé aquí Entonces Ya no son amigas Es complicado Sí La distancia es la que tiene ¿Qué hay de mi padre? ¿También lo conocías? Se viene Nos hemos visto Pero no puedo decir Que lo conocía Ya somos dos Esa eres tú En la foto ¿Verdad? ¿De dónde la sacaste? A ver A ver Aquí ¿Qué pasa? Mi madre me lo dio Para que pudiera Reconocerte Dijo que no estabas En ninguna red social Y que era muy difícil Encontrar una foto tuya Vale La foto que tengo Antigua Es de ella Pero de hace años No Ya veo Eso fue hace mucho tiempo ¿Quién estaba contigo En ella? ¿Era mamá? Ah, es verdad Porque está recortada Será su padre Seguramente ¿No se lo preguntaste? No No lo hice Va a ser esta La ex Del Del padre Creo que es mejor Si ella te lo dice Entonces Esta va a ser La ex Del padre Cuando empiezo Me da igual Bueno, a ver Entiendo que esto Son preguntas normales Se las puedo decir ¿No? Entonces ¿Esto paga mi renta? Entonces Trabajar para ti Paga mi alquiler ¿Eso es todo? Sí No tienes que preocuparte Por eso Además Te pagaré un poco más Dependiendo de la tarea ¿Cuándo empiezo? Entonces ¿Cuándo empiezo? No te preocupes Te enviaré un mensaje Cuando te necesite Ok Por supuesto No será nada urgente Pero revisa tu teléfono De vez en cuando Uh Estos son como Misiones Esto es como La trama principal Y voy a estar recibiendo Misiones principales Para hacerlas cuando quiera Ojo Vale No hay más preguntas Eso es todo Ah Y por último Pero no menos importante Sue también Trabaja para mí Esta es la Vegetta ¿No? Esta es Vegetta La Sondere Entiendo Por cómo me mira Puede que tengan Que trabajar Juntos a veces Hostia Van a estar metidos En algún Robo O algo de eso Lo resulta Que no hay nada ¿Sabes? Muy bien Debería irme entonces Tengo que comprar toallas ¿Fue agradable Conocer las salas 2? Igualmente Me quiero ir a mi casa Simon Digo Oh Vámonos a casa Por favor Oh Qué día ¿Fue agradable Conocer a Julia En la sala de juego? Ella es Ella es divertida Sí Una chica así Te alegra Te alegra los días Salir con ella Y tal Porque es divertida Y siempre Siempre hay algo Como que Siempre es alegre Divertida Siempre dice Hacer cosas Este tipo de chicas Son buenas En tu vida Siempre Es divertida Y Chloe En la biblioteca Parecía Parece demasiado Nerd Yo nunca diría Esto Es inteligente Y por supuesto Alisa Alisa En el café Ella es Vale Esto tiene que salir Igual Porque realmente No hay opción De ir a la historia Principal Antes de pasar Por aquí Ella parece Demasiado Ocupada Ella es Agradable Es que Esta Si me ha tirado Mal la caña Esta si se ha puesto Esta si se notaba Que me ha puesto Miradita La Chloe También Pero la Chloe Tiene pinta De que lo hacía Más No lo sé Esta si Esta si ha ido A saco Cuando me ha tenido Que poner el escote En la cara Me lo ha puesto A sabiendas Pero voy a poner Que era agradable Realmente Si me ha dado Conversación Cuando estaba Cuando estaba Solo en el café Realmente No tenía por qué Haberlo hecho Pero parece Muy Bueno parece Demasiado ocupada Tampoco estaba tan ocupada Es agradable Susan parecía Demasiado seria Pero Me paga Ya está Esa es la respuesta Ella es Demasiado seria Vale Voy a entender Que estas decisiones Son para Para amistad Para Liggy Y para pasar de ella Va a ser algo de eso Vale pues Si es así Voy a seleccionar Creo que he seleccionado Lo primero en todo Para amistad con todas Es interesante Si Y su Bueno No se nada de ella Es que no me ha hablado Ella es muy aterradora A mi nadie me aterra Amiga Ella es misteriosa Si Tiene sentido Aún no es tarde Pero ya estoy bastante cansado De este juego de mierda Debería descansar un poco Esto me va a costar un cristo de editar No se como lo habré hecho Voy a ponerle nota también Porque me ha parecido La historia me ha parecido interesante Yo pensaba que esto iba a tener Un montón de animaciones Que todas las escenas iban a estar animadas Y nada Y yo creo que van a ser La mitad animadas Y tampoco muchas Porque Esto ya como Crítica como Para los animadores 3D Me da la sensación De que va a tener Pocas animaciones Y La mayoría van a ser loops Los loops son Como Pequeños gifs De De 2-3 segundos Y punto No va a haber nada más Lo cual Indica Vagancia Vale Sobre todo si no hay animación Entre loop Porque entre loop y loop Se hace una animación Para 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 Encajar Un loop de otro Vale Esto lo hacen Si veis animaciones De Gente muy famosa Como yo que se Como Hierro por ejemplo Que es Jesucristo Vale Si hablo de animaciones 3D para adultos Este tío Que esta No se Pondré algo por aquí suyo Este tío es Jesús Vale Dentro de este mundillo Ese tío es Jesús Vale Ese tío Hace animaciones Completas Hace cortos De animación No hace loops Y cuando hace loops Hace una animación 3D Entre loop y loop Para encajar los dos loops De esa manera Tienes una animación completa Vale Esto es Una crítica A la animación 3D De este juego Dicho esto El resto de la historia Tampoco parece tan mal Estoy intrigado La historia me ha dejado intrigado Parece interesante Aquí abajo pone Que esta es la primera temporada Y tiene 5 capítulos Y yo no he terminado Esto jugando Una hora y media Y no he terminado el primero Así que deben de ser Los capítulos largos La mejor chica para mi Ha sido Julia Y con la que saldría yo Vale Si tengo que decidir Con quien salir Saldría con esa Seguro 100% Los modelados De las tías No están mal hechos No están para nada mal hechos Se ven bien Quiero decir No se con que motográfico Está hecho esto Normalmente Para las animaciones 3D Se suele usar El source filmmaker O el blender Por ejemplo Sobre todo el blender El blender se suele usar Muchísimo últimamente Para animaciones 3D De este tipo Para adultos Pero no se que No se que tipo de animaciones No se que motor gráfico Está usando O que usa el tío este Para hacer las temporadas De Fresh Woman O de su otro juego No tengo ni puta idea La verdad Y lo otro Eran realmente Imágenes Eran todo imágenes Que realmente Pones el modelado En la imagen que sea En el entorno que sea Le pones la pose Que quiera Le metes el zoom Y la iluminación Por donde eso Haces la captura Y ya está Ya la tienes No tiene que hacer nada más Aún así El juego me ha gustado Es un regalo La verdad es que A mi no me ha gustado nada No se que pondré en el precio Pondré lo que cuesta Supongo Le voy a poner nota Y todo el rollo Pero Nada más Espero que os haya gustado Este video de mierda Si lo apoyáis Pues a mi no me importaría Subir la lectura completa De este juego La verdad Aunque lo tendría que censurar Muchísimo Pero bueno Rechazaría a todas las mujeres Del juego Y veríamos que pasa al final Con el prota Y con su padre Y nos vemos Nos vamos viendo por Youtube Y por Twitch Como siempre Nada más Nos vemos Y gracias por estar ahí ¡Gracias!